Gatito Cuyano En esos fogones criollos no faltará la tonada ¡Eso! 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 Rain Góvenes y viejos, respetan sus tiempos Conocen su historia, saben va muriendo Él nace y muere, pero resucita Cuando nieva a veces, cordillera arriba Y un ambiente fresco cual no muere en sonda Llega un mes de cielo, el sur con su cola Y todo cuyano con su voz afirma Ya no sopla el sonda, saque las cobijas Va quemando hojas, ahogando las aves Desnudando sauces, álamos, pallares Vive en otoño su corte etapa Cuando sopla el sonda sobre todo el valle ¡Gracias! Gracias.